Una viuda que puso un anuncio en el periódico y puso el anuncio busco un hombre que no me pegue, que no se vaya de juerga por ahí y que me satisfaga sexualmente. Y puso eso y a los cuatro días, bueno puso ahí a su dirección y a los cuatro días pues llaman a la puerta de su casa abre la puerta y se encuentra allí a un hombre en una silla de ruedas sin brazos y sin piernas mirando a la mujer así la mujer diciendo ¿Qué quiere usted caballero? Mira yo venía por los del anuncio que ha puesto usted que está buscando un hombre sí pero yo puse unos requisitos y no sé yo si usted dice los cumplo, los cumplo todos si usted cumple los requisitos y dice sí mira no tengo brazos para pegarle la mujer es verdad, ¿verdad? no tengo tampoco piernas para irme por ahí de juerga ni nada ni de casa hice la otra bueno y lo de satisfacerme sexualmente hice ¿con qué se cree usted que llamaba a la puerta? ¡Gracias! ¡Gracias!